muy buenas chicas y chicos cómo están y sean bienvenidos a pictron tu canal de transformers de argentina para todo el mundo y miren lo que tengo acá en el día de hoy para hacer unboxing como dije vuelvo a youtube vuelvo a hacer unboxings de transformers booklets trayendo al canal los transformers booklets más lindos que pueda encontrar en el día de hoy tenemos un unboxing de un bumblebee grandote creo que es de casi 20 centímetros super gigantesco super giant de la marca interchange ultimate collector's edition interchange giant deformation interchange bumblebee varios me comentaron cuando subí mi vídeo anterior que supuestamente es una mezcla entre los primeros bumblebee y un molde que no existe un molde que es digamos sin mención de los chinos con algunas piezas de revenge of the fallen y algunas piezas de la primera película de transformers quiero que me pongan en la caja de comentarios correctamente si alguno sabe exactamente a qué molde pertenece este bumblebee gigantesco de la marca interchange quiero que vean la cajita las gráficas interchange está buenísimo tenemos una imagen de bumblebee acá interchange un logo una especie de logo autobot muy raro muy en particular interchange tenemos acá al costado imagen de bumblebee la caja imita un poco el estilo de las cajas de transformers la última noche el último caballero de las nike interchange fíjense la espada sí mitad de las nike y tenemos en la parte de atrás acá tendría que ser premiere dice giant tenemos una imagen de bumblebee el auto y el otro modelo que se puede conseguir que lo voy a no me equivoco revenge of the fallen corríjanme si me equivoco pero si el molde existe así que eso me da muchas más ganas de traerlo al canal información sobre precaución en muchos idiomas sobre las piezas pequeñas se transforman 16 en 16 movimientos supuestamente importado a la argentina por jam ok y no mucho más y esto que me parece una maravilla que nunca vi en un transformer tipo valijita caja tipo valijita para llevar tu transformer a donde quieras eso está buenardísimo buenísimo esperado más de dos semanas para abrir este unboxing por falta de tiempo y lo vamos a abrir vamos a abrir este hermoso bumblebee que se une a mi colección de transformers buclex vamos a abrirlo a ver a ver vamos a abrirlo por acá ojojo por fin ha llegado el momento por fin voy a poder verlo jugar con él sacarle fotos hacerle poses el momento más delicioso es cuando compras un transformer nuevo y lo abrís y lo abrimos para ver qué onda ver la cajita la cajita es linda por dentro no es blanca solamente está buena la caja eh nada mal para hacer un buclex a ver a ver qué nos trae el buclex quiero creer que traerá un manual de instrucciones no depende el buclex a veces trae manual hay que no se enfoca a veces trae manual a veces no trae manual sobre cómo cómo transformarlo a veces la transformación en las figuras buclex viene en la parte trasera de la caja en este caso no vino la cajita no trae nada más está impresa por dentro eso habla bien es un lindo detalle no está nada mal eh linda la caja muy bonita la caja la vamos a poner un costado ya se suma a la colección de cajas yo guardo todas mis cajas acá tengo una caja buclex por ejemplo del megatron de deformation robot 5 las guardo las originales las buclex todas wow miren lo que es este bumblebee está buenísimo ahí le hago un zoom de 2.0 zoom miren lo que es a ver se los enfoco o está buenardísimo este bumblebee wow me encanta el arma que trae esto sí que es un transformer buclex de calidad bueno como siempre yo suelo decir en mis anteriores vídeos en este canal nos centramos un poco en la historia del transformer la historia de la figura cada figura de juguete cada figura de acción cada chida tiene una historia detrás y les voy a contar la historia de este y nos vamos a centrar en la review ver el modo robot y no vamos a hacer el modo vehículo nos centraremos solamente en eso porque si no tendría que haber estudiado previamente cómo transformarlo cómo se hace perdemos tiempo me pongo nervioso así que solamente nos centraremos en el bellísimo modo robot vamos a quitarle las grapitas a esto y vamos a por esta la parte que más me encanta o por dios oh jojo 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 sí oh sí estaba muy muy bien engrapa dito muy bien engrapa dito y la pistola la pistola me urge posarlo con su pistola Vamos a sacar a este Bumblebee Primero la pistolita Oh, la pistolita Ahí la enfocamos con una mano La pistolita Está buena la pistola, me encanta La encanta, plástico de bueno A ver, a ver, a ver Chon, 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 chon Chon, 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 chon Chon, 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 chon No quiere salir de arriba Me faltó una grapita, me faltó una grapa, algo Creo que no Simplemente empujarlo Empujarlo de acá Empujarlo de acá Epa, ahí está Oh, Bumblebee A ver Está bueno, está buenardo Está buenardo Sí, está un poquito duro las articulaciones Está bueno Oh Ahora le voy a hacer un zoom Para que lo puedan ver bien Quiero ver si puedo doblar las articulaciones Puedo doblar las articulaciones Sí, 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 sí Sí, uf, uf, sí, 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 sí Está bueno Muy bien Ahí volví Se me había Se me había desprendido Una pata Creo que se puede ver en cámara Un pie Y dije Oh no, my God Ok, ok Vamos a ver Vamos a contar la historia Detrás de la figura Esta figura La encontré Yo soy de Argentina La encontré En Buenos Aires En el partido de Morón En una juguetería llamada Mundo Feliz Y estaba 8.000 pesos argentinos Recuerden Mis últimos videos Que hice hace dos años Aproximadamente Justo antes de la pandemia Los Transformers Bookleg Por ejemplo La marca De la gran marca Deformation Robotfy Se conseguían Por 1.000 pesos argentinos Súper económico Súper barato Y de gran calidad Entonces En esa juguetería Mundo Feliz Que es una juguetería Que está cerca Donde trabaja mi novia Paula Vi estos dos Transformers De tamaño gigante Vi a Bumblebee Y a Optimus Prime Y dije Bueno, voy a comprarlos Voy a volver a comprar Transformers Y mi primera impresión Tras abrirlo Y tenerlo en manos Es que es un Bumblebee Muy frágil El plástico No es del todo bueno Fíjense De hecho Se dobla muy fácilmente En vez de ser Un plástico duro Y rígido Es un plástico Más bien blando Las articulaciones Están bien Están sólidas Pero son frágiles Al mismo tiempo Así que Mmm Creo que me llevo Cierta decepción Por lo menos Particularmente Con este Bumblebee Bookleg La mayoría De los Booklegs Puede ser una suerte O pueden ser Muy buenos O pueden ser Muy malos Por ejemplo Yo tengo acá Para hacer la comparativa Tengo mi Bumblebee En escala real Tamaño real Bookleg De Dark of the Moon Mech Tech Y lo compré Hace Cuatro años Creo Y es durísimo Es rígido Es plástico chino Del bueno Y no se rompe Y está buenísimo Y este Bumblebee Siento que es tan frágil Que en cualquier momento Se va a romper No lo recomendaría Para hacer una buena Transformación En modo robot Lamentablemente Pero no importa Vamos a intentar Posarlo Y sacarle El máximo partido Y vamos a hacer Una review Haciéndole zoom Para ver Cómo es Realmente Quiero que vean Cómo es Este Bumblebee Gigantesco Fíjense que lo que mide El doble de tamaño De un Bumblebee Pequeño Este medirá 10 centímetros Este debe medir 20 centímetros Aproximadamente E inclusive Tengo que contarles Que existe Una versión Jumbo De este mismo Bumblebee En tamaño De 30 centímetros Con luz Y sonido Si la versión De 20 centímetros Es frágil Cómo será La de 30 centímetros Vamos a hacerle Un zoom Para poder verlo Bien A este Bumblebee Miren lo que es En cuestión De estética Y detalles Se ve bonito El color amarillo Está bueno Las ruedas Se ven lindas No está mal Pero el plástico Es muy Muy fragilito La verdad Que no intentaría Transformarlo Para nada Porque siento Que se rompería Se rompería A la primera En el primer intento Es una pena Hay booklets Que son realmente Muy buenos Y que están construidos Para que duren muchísimo Y otros que lamentablemente Se rompen en la primera La caja Y las gráficas De este Bumblebee Prometían mucho Porque es una caja Gruesa Grande Y poderosa Pero lamentablemente Se nota que es un Bumblebee De plástico chinoso Y sensible Bueno No importa Vamos a ver Si le podemos colocar El arma Su arma Mucho cuidado Con estos puntos De articulación Porque recién se me salieron Y quedaron un poquito flojos Lo arreglé Con un poquito de gotita Lo arreglé Con un poquito de pegamento Gotita Y quedó bien Podemos ver el resto Si tenés ganas De tener un Bumblebee De 20 centímetros Para posarlo Y sacarle fotos Y dejarlo En modo robot Y que sea booklet O tenerlo en la repisa En modo booklet No está mal No está mal Porque sigue siendo Un Bumblebee Económico Vamos a agregarle Su arma El arma que trae Esta arma gigantesca Tan bonita Miren lo que es Vamos a agregársela A ver Ahí estamos Bien Ahora tenemos Un Bumblebee Que dispara Está en pose de disparo No está nada mal No está nada mal Lo podemos colocar así Le podemos girar la cabecita Así Por defecto así La figura No está nada mal Ok Vamos a ver la parte trasera Vamos a ver la parte trasera Se transformaría Las terminaciones del auto No está nada mal Está bastante bien Para hacer plástico chinoso Está muy bien Muy bonito Pero lamentablemente Su fragilidad Le quita puntos Está probado Pero le quita muchos puntos El que no tenga Un plástico rígido Y grueso El cual yo pensaba Que me iba a encontrar En este Bumblebee Lamentablemente Vamos a parar Este Bumblebee Vamos a verlo Desde otro ángulo de visión En varias poses A ver que onda ¿Quieren verlo? Vamos Y acá tenemos A nuestro Bumblebee En una base solar display Ok Haciendo una especie De mini showcase Del mismo Se los enfocamos Para que lo puedan ver Bien detallado Con el fondo De las cajas De los transformers Que tenemos En la colección Del canal Ok A ver Creo que he tenido Un mejor Bumblebee Y creo que Puedo hacer la comparativa Con este Repito Este Bumblebee Mech Tech De Dark of the Moon Que ha sido Mucho más resistente Y yo esperaba Encontrarme Un Bumblebee Con una muy buena Articulación Y un plástico Chinoso Bueno Grueso Duro Que suele haber Transformers Así Porque la idea Es que el plástico Sea bueno Para poder transformarlo Y que no se rompa Menos mal Menos mal Menos mal que no intenté Transformarlo Menos mal que no intenté Hacer la transformación En modo vehículo Porque se iba A despedazar En mil partes En mil pedacitos Vamos a intentar Posarlo Un poquito Un poquito Nada más Para que lo puedan ver Porque Siento que Si le muevo Mucho a las articulaciones Se puede llegar a romper Y no quiero que se rompa Vamos a quitarlo De esta hermosa Base display solar Vamos a ver El tipo de poses Que le podemos hacer A este Bumblebee Primero que nada Paradito 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 La cabeza Siento que No se la puedo Parar correctamente No 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 puedo hacer Que mire Correctamente Hacia la cámara Únicamente así Puedo posarlo Para el costado Podría sacarle Fotos Así Posando con la pistola La pistola Es un poco Pesada Así Podría posarlo En esta pose En esta forma En esta forma Y tendría Un Bumblebee Un poco más posable Ahí le hago un zoom Para que lo puedan ver bien Ahí está Ahí le hago un zoom Hacemos un movimiento De cámara Suave Y bueno Ahí estaría Ahí estaría Posándolo Un poquito Para que se pueda ver Un poquito Pero bueno Ok Vamos a cambiar De ángulo De cámara Muy bien Hemos cambiado De vuelta De ángulo De cámara Para poder verlo Y tenerlo Entre las manos Sí La verdad Deja un poco Que desear Deja un poco Que desear El Bumblebee No es lo que yo esperaba Siento que es Bastante frágil Lo puedo pasar Con la pistola Podría sacarle Fotos chulas Así Porque la idea También es Yo en mi caso Personal Colecciono Transformers También para Sacarle fotos Para tenerlos En la repisa Me gusta el modo Robot Se ven lindos Transformables Este Alguna Alguna rara vez Los transformo Y le tomo fotografías Ahí Pero en línea general No Así que está Un poco Está un poco Chimuelo Este Bumblebee Fíjense Las articulaciones Son Muy flojitas Así que Lo podemos tener Con el arma Así Lo podemos posar Así Acá Ahora podemos jugar Un poco con él Y decir Bueno Que poses Le podría hacer A este Bumblebee Que tiene un plástico Muy Pero Muy blando Muy Blandengue Yo me pregunto Cómo será la versión De 30 centímetros Si el plástico Será bueno Si llega a ser Tan grande Lo he visto La versión De 30 centímetros Vale unos 14.000 pesos Fíjense que La de 20 centímetros Vale 8.000 pesos Así que La pregunta es Si lo recomendaría Para comprar Y creo que Lamentablemente Tengo que decir Que no Porque para hacer Un Bumblebee Por 8.000 pesos Te podrías comprar Un Deformation Robot 5 En Argentina Por 5.000 pesos Un Megatron De las Nike Un Optimus De las Nike Un Megatron De Power of the Primes ¿Qué otro más había? Según 4 modelos No recuerdo El cuarto modelo Bueno no importa Te podés encontrar Un Grimlock De The Last Series De The Age of Distinction Booklet También que son buenos Los chinos El otro día El otro día Fui a 11 Buenos Aires Argentina Y encontré Un montón De booklets Que ya los puse En la lista Para comprar Así que voy a tener Mucho cuidado Cuando los compre Cuando los abra Para evitar Que se me rompan O algo por el estilo Este fue una advertencia Nunca me ha tocado Un booklet Para decir Que sea malo Vuelvo a hacer La comparativa Con este Con este Con este O con este Bumblebee The Dark of the Moon Booklet Que lo tengo Hace 4 años Exactamente Le he hecho Mil poses Mil fotografías Es chino chino Taka taka Me salió En su momento Creo que 700 pesos argentinos Tiene una pistola gigantesca Más grande Que su cabeza Y la verdad Nunca se me ha roto Ni nada Y está impecable Y tiene muy Pero muy plástico Muy buen plástico Muy buenas articulaciones Y bueno Haciendo la comparativa Entre uno y otro Pensé que este También iba a ser superior Iba a ser muy bueno Un booklet Chino chino Bueno 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 Pero no es así El plástico Es frágil Y blando Y bueno Lamentablemente es así Así que ¿Qué vamos a hacer Con este Bumblebee? Después le voy a sacar Muchas fotografías Y las voy a subir A mí Instagram Que es Arroba Victor Cajal Lo voy a tener De colección Lo voy a posar Lo voy a tener En mi colección Como una anécdota Una figura más Para que se conserve Inmaculado Y que no se rompa Nada por el estilo Está lindo Lástima Lástima el plástico Es una pena Las articulaciones Son blanditas Corren riesgo De romperse En cualquier momento Y no quiero Que se rompan El plástico Es muy delicado Muy delicado De este Bumblebee De la marca Ya saben Interchange No confiamos En Interchange Podemos confiar En Deformation Robot 5 Podemos confiar En otras Que son impronunciables Como Taos No sé cuánto Masters Pero bueno En esta No podemos confiar Así que Voy a pararlo Acá al costadito A este Este Bumblebee Lo voy a parar Voy a posar Su pistola Un poquito Para que tenga Un poquito de pose Lo vamos a dejar ahí Voy a traer Su embalaje Su embalaje Perdón Se me movió El micrófono Perdón Se me movió El mic El micrófono Perdón Voy a traer Su cajita De Interchange Ya sabemos Que la marca Interchange No es tan buena It's no good Así que Es muy probable Lamentablemente Que el Optimus Prime De esta marca Que también se consigue Por 8000 pesos Argentinos No lo traiga Al canal Por precaución Ya sabemos Que la marca Interchange No es buena ¿Qué puntaje Le doy A este Bumblebee? Le doy Un 6 de 10 Lamentablemente Por cuestiones De precio Y expectativa Hype De lo que yo esperaba Que iba a ser Este Bumblebee La verdad No cumplió Con las expectativas De lo que yo esperaba Así que Vamos a guardarlo En su Blister Vamos a guardarlo Vamos a posarlo Vamos a posarlo Correctamente No cumplió Con nuestras Expectativas El Bumblebee Y puede pasar Chicas y chicos Puede pasar A ver Como se coloca El arma Ahí estamos Bien Y lo vamos a guardar En su caja Lo vamos a guardar En su caja Para conservarlo Inmaculado Esto es Un consejo De coleccionista Ustedes pueden Coleccionar Transformers Originales Transformers Bugleck Nunca saben Si algún día Los van a tener Que vender O no Puede ser Que los tengan Que vender Y pueden Conservar Este Bumblebee Inmaculado Voy a ponerlo Detrás de cámara Bien guardadito Ahí lo tenemos Tenemos al Bumblebee Guardado En su caja De Interchange La caja Prometía muchísimo Caja Muy buena Muy buen Packaging Muy buena calidad Esta caja Super coleccionable No se rompe Tipo valijita Me parecía Único Increíble Digo Que buena calidad Que buena idea Hacer algo tipo Valijita Transformer Pero bueno Así que le doy Un 6 De 10 Espero Chicas y chicos Que les haya gustado La review El unboxing De este transforme Del día de hoy Y nos veremos En otro video Seguramente con un unboxing Mucho mejor Que ya saben cual es Les cuento cual va a ser Va a ser El Optimus Prime De The Last Night Booklet De la marca Deformation Robot 5 Versión 2023 Unboxing de 2023 Y se vienen Más unboxings En el canal Soy Victron Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Wuhuuu Uuuu Chau chau